Una fase es el proceso de negociación, la segunda fase es la construcción de la paz. Esa segunda fase va a ser más difícil que la primera, pero es una fase necesaria. Y la paz no se da de un día para otro. La paz se construye, necesita el concurso de todo el mundo, necesita coordinación y un gran esfuerzo por parte de todos los colombianos. Este país está viviendo un momento que no tiene punto de comparación con el pasado. Se están dando muchos cambios en muy corto tiempo y los cambios, aun cuando son para avanzar, son desafiantes, producen inquietudes, producen interrogantes, pero sé que todos juntos, unidos y haciendo lo que a cada uno le corresponde, vamos a seguir avanzando.